hola chicas como están espero que se encuentren todas muy pero muy bien bienvenidas a mi canal sandra family y pues hoy me encuentro aquí en el patio de mi casa y adivinen por qué pues aquí estamos yo y mis criaturas y mis crías mis criaturitas porque está haciendo bastante calor adentro y pues ya tenemos desde las 2 de la tarde bien en el norte a como las 4 que se fue la luz así como lo oyen se fue la luz y pues ya no aguantamos la calor nos estamos cogiendo y pues aquí puse a bañarse tomando vigilando amigas como se fue la luz aquí estoy con mis pequeños traviesitos comiendo afuera de la casa porque adentro está haciendo un calorón así cocine y pues aquí hay un poquito de mosca no se vayan a espantar porque pues estamos afuera en el patio y pues vamos a comer y esto dice de comer amigas arrocito blanco con pollo y chile en rajas y pues no les grabé como estaba haciendo porque la verdad si está haciendo demasiada calor aquí afuera hay un montón de árboles como pueden ver y no se aguanta la calor así que acompáñanos amigas pues ya comimos y mi niña también ya comió como la pueden oír y pues me vine a acostar aquí en la marca un ratito porque hay muchos bobos en este tiempo que supuestamente llueve casi una lluvia aquí y pues hay muchos mosquitos vean allá mi niño la voz su mono lo dejo colgado vean cómo se ve bien trétrico tétrico hay como se diga y pues aquí estamos acostados saltando los bobitos porque sé bastante y pues adentro no se puede calor amigos pues ya está viendo noche y no ha llegado la luz chicas y pues aquí ya es otro día y vine a visitar a mi mamá porque está enferma y pues ya voy a hacer una lista una limpieza extrema a su refri y voy a colocar algún mandado y pues voy a empezar a sacar todo primero que nada desconecte el refri yo siempre que lo lavo lo desconecto no sé si se descompone no sé pero pues más vale la seguridad de uno de que no trae algún toque o que nos pase algo así que yo lo desconecte y pues saqueando por las casas dice que limpiando según yo y pues yo nada más voy a limpiar con jabón para los trastes y con este estropajo amigas ese estropajo arranca todo pero pues yo no se lo recomiendo porque pues capaz si le rayan se le raya algo y pero pues a mí me ha funcionado muy bien y al parecer no se me raya nada pero pues no quiero ser la culpable de que se les llegue a rayar algo que no quieran y 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 Amigas pues voy a tallar muy bien la mesa con jabón y con este tropajo que les digo que arranca todo y pues estas cosas las dejé aquí en la mesa porque no sé dónde ponerlas y pues ahí las voy a dejar Voy a tallar todo muy bien con agua, no lo voy a tallar con un trapo porque si está un poquito sucia mejor lo talle con el estropago y con agua y pues como está haciendo un calorón ahorita mismo se seca Chicas ya ando bañada de sudor y pues me voy a comer este danonino que es para los niños pero pues ahí había y pues dije me voy a comer uno porque la verdad tengo un calorón y para que para descansar un poco para quitarlo asoleado pues Y aquí dije ya que hice un reguero de agua pues voy a lavar el piso Voy a dejar todo bien limpiecito y pues aquí llegó mi mamá Mi mamá no estaba amigas andaba al doctor y pues ya llegó y aquí me encontró limpiándole la casa no le dije que se le iba a limpiar Y pues aquí ando alabando el piso y aquí anda mi sobrinita esa niña que se miraban aquí que se puso en el puro medio parece que le dije ponte ahí donde está el teléfono Es mi sobrina y pues ese niño travieso que anda por ahí creo que ya lo conocen es mi hijo Y pues si amigas aquí ya casi termino voy a limpiar muy bien y sacar toda la tierra Para después darle una trapeada y quitar el agua que queda pero pues cuando el piso está bastante sucio creo que es mejor lavarlo Gracias por ver el video Resultado final amigas la verdad no le grabé como estaba al principio porque pues mi plan era solamente el refri limpiarlo y colocar las cosas Pero así me ocurrió hacer todo Amigas pues ya salí de la casa de mi mamá no les grabé cuando salí porque si salí un poco apurada porque pues aquí ando en la calle Vine a acompañar a mi esposo vino él a visitar a su abuela y pues aquí vine de metiche Amigas y pues ya llegamos a la parte final de este videito pues muchas gracias por haberme acompañado A cada uno de ustedes por ver mis videos muchas gracias amigos y pues ahorita básicamente ya es noche Ya mis niños están dormidos yo también ya me voy a dormir ya tengo sueño porque pues la verdad Pues Bueno en este momento ya es noche pues porque cuando subo el video tal vez ya no sea noche Así que o cuando lo estén viendo ya no sea noche Y pues Esto fue un poco de lo que hice el día de hoy Fuimos a la casa de la abuela de mi esposo la verdad no quise grabar Aún no tengo, no me siento con mucha confianza de andar grabando a personas así Pues no grabé porque básicamente no creo que sepan que grabo videos Yo no le he dicho casi a nadie Y solamente a veces que subo de estado pero pues casi no No creen que les digo a mi familia Ay hago video o así Y por eso pues aún no ando grabando Y pues el día de ayer fue cuando se fue la luz Llegó la luz hasta las 11 de la noche Y la verdad no aguantamos el calorón Se descargó el teléfono Yo pensé que iba regresar más luego Y lo bueno que regresó Aún está fallando Porque no la conectaron muy bien Se fue en toda la cuadra No crean que nada más aquí Y pues así estamos amigas Muchas gracias por haberme acompañado Y pues nos vemos en el siguiente video